Vaca muerta explica el 55% de la producción nacional de gas y el 40% de la extracción de petróleo, que a nivel nacional está por debajo de los niveles registrados antes de la explotación de la rica roca de la cuenca neuquina. La producción neuquina de hidrocarburos mejora su propio desempeño de las últimas dos décadas. En abril, la extracción petrolera de Neuquén llegó a los 264.551 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 41%. El 88% provino de yacimientos de Vaca muerta. La formación no convencional explica el 80% de la producción gasífera neuquina, que en abril registró 78,32 millones de metros cúbicos por día, con un incremento interanual del 27%. YPF, Seye, Tecpetrol, Vista, PAE y Total son las principales operadoras en Vaca muerta. Nada sería posible si YPF no centraba sus planes en Vaca muerta desde la estatización de su administración, en abril de 2012. La compañía controlada por el Estado lidera la actividad en la formación no convencional, junto a un grupo conformado por un gigante anglo-holandés, dos de los emporios empresarios más poderosos del país, la principal compañía hidrocarburífera de Francia y una joven empresa fundada por Miguel Galuccio, tras dejar la presidencia de YPF. Seye está entre las cinco más grandes del mundo. Tecpetroles de Paolo Roca, líder de Techint. Vista, de Miguel Galuccio. PAE, de los Bulgaroni y la British Petroleum, una de las diez petroleras más grandes del mundo. Total es uno de los más grandes grupos privados petrolero y gasista a nivel mundial y la primera empresa del sector en Francia, su país de origen. Las operadoras en algunos casos están asociadas con empresas que aportaron capital. Chevron invirtió en sociedad con YPF en la formación neuquina antes que ninguna otra compañía. El desembarco de una de las herederas de la Standard Oil, de John Davison Rockefeller, fue el que abrió la puerta de la formación no convencional de la cuenca neuquina a otras petroleras trotamundo. Entraron la Malaya Petronas, la Noruega Equinor y la Petroquímica Dow Chemical, que es una de las empresas químicas más grandes del mundo, junto con DuPont o BASF, con sede en Michigan, Estados Unidos.